¿Qué es la nueva Código Tributario? Para tratar de unificar el criterio y de pedir a nuestras autoridades que este código sea modificado y que de alguna manera no se ponga en vigencia a partir del 1 de enero, porque tiene algunas cosas de que realmente avanza sobre el contribuyente, sobre la población. El día jueves a las 12 vamos a convocar una conferencia de prensa en la Federación Económica a todas las entidades intermedias para comunicar y avisar a la población de cuáles son las medidas que se están tomando. Gracias. 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 Gracias.